¿Cómo nació el personaje de Bombita Rodríguez, que creo que es el favorito de muchos? No, 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 es el favorito de los izquierdistas, ateos como vos. Probablemente. No, para mí es mi personaje favorito también, y no soy ateo, soy izquierdista. No, salió de casualidad y salió de algo que es precisamente el animarse a hacer algo que suponíamos que no entraba dentro de los cánones televisivos. O sea, nosotros yo y Diego en Todos por Dos Pesos, no ser Senado, sino porque compartíamos el espacio con otras dos personas, con Néstor Montalbano y Fabio Olberti, por ahí no nos metíamos en temas de rock y temas de política, más que de política de peronismo, que es como hablar del 80% de la política, con el 90%, no nos metíamos con esos temas, o nos jodíamos, y jodíamos como entre nosotros con esas cosas, pero como nosotros no lo compartíamos, no lo metíamos arriba del, al aire. Y salió creo con todo esto, con Peter Capuzotto, porque tenía que ver mucho con alguna militancia que tuvimos y con la adolescencia, y nuestra juventud en el marco de la reapertura democrática del país. Entonces nos era natural joder con estos temas de Montoneros y de Perón, pero por ahí nunca lo habíamos hecho al aire. Por Perón supongo que nosotros así, sin querer o despreocupadamente empezamos a joder con Perón. Mucha gente se asombró de que lo hiciéramos a hablar sobre temas de rock, a Perón, y sobre el hecho de hacer un personaje cómico que fuera Montonero también. Era como hablar de un tema casi tabú, o cómo poner a un Montonero, obviamente, y era tabú porque está relacionado en gran parte con una tragedia y con un genocidio. Y creo que tuvimos la suficiente intuición como para volcar a ese personaje en un estado previo al genocidio en el cual no rozábamos ese tema. El tema está, tácitamente aparece, pero nunca hay un chiste sobre torturas. Es más, toda la vida de Bombita es la previa, lo que se cuenta es el estado previo a la dictadura y creo que también tiene algo de eso, de haber rescatado un momento sin ver lo que iba a venir después. O sea, observarlo sin hablar de la dictadura, ¿se entiende? Poder recrear ese viaje en el tiempo en donde no se sabía que iba a haber una dictadura de esa dimensión. Y ese personaje en realidad volcó todo lo que sabíamos nosotros sobre eso y nuestra infancia. Bombitas en blanco y negro es lo que veíamos nosotros por televisión. Y veíamos en blanco y negro a Mancera, a Pipo Pescador y la conferencia de Santucho de la clandestinidad, todo se veía por televisión, entonces había toda una cosa de cotidianeidad. Entonces, pero eso vino después, todo eso fue todo lo que abrió. El personaje en sí es muy tonto como nació. Estábamos tomando mate en la casa de Diego, laburando, no tomando mate como nos juntábamos a tomar unos matecitos, no, fuimos a laburar y tomábamos mate, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar y lo acompañábamos, el trabajo se acompañaba con mate. Y Diego dijo, se puso como bailoteo en el patio y dice, no sé, tenemos que hacer un tipo que de pronto, de forma alegre, habla de poner una molotov, ¿no? Como que hablaba de... porque por la contradicción del humor, ¿no? O sea, hablar alegremente de poner una molotov, este, no... sin... porque también una canción lo pone en términos... en un rap puede hablar de poner una molotov, una canción de calle 13, pero lo dice, crédito, de power, ¿no? Nosotros era un tipo que... eh, poner una... y ahí jodíamos con eso y ahí se empezó a dibujar. ¿Qué es esto? Es como un palito Ortega, ¿y qué es? Era medio izquierdista, un cantante de protesta, pero no nos alcanzaba con eso. Y lo hicimos montonero porque nosotros somos peronistas, entonces lo hicimos montonero y del... empezó a haber toda esa fantasía de... de una recreación de un mundo de entretenimiento de izquierda peronista, ¿no? Eh... o sea, se fue modelando el personaje. Quiero decir, vuelvo a decir, uno lo conoce el personaje ya crecido con historia terminado, pero eso tuvo un proceso donde ni yo ni Diego sabíamos que iba a terminar ahí. Y a veces esas cosas de hacer esos personajes, hace que la gente todos los años nos pregunte, ¿y este año cuánto...? No sé, no sé, yo no sé qué personaje va a haber. ¿Qué personaje nuevo va a haber? No lo sé. Por ahí estuvo un año donde sale en Sketch con un personaje que sale una vez sola y ya... los personajes se arman cuando salieron dos o tres veces. No nacen crecidos, ¿viste? Bombita, el primer capítulo de Bombita son tres canciones pegadas y seis fotos y yo contando la historia de... como la biografía. Después empezó a aparecer que actuaba con el Montoyillo y... y... y cosas... y empezó a hacer propaganda y empezó a aparecer el... el juego del montonero mágico y... y todas las pelotudeces que se fueron creciendo hasta que empezamos a mostrar las películas que hacía Bombita y... ¿entendés? Cuando... cuando te pide más, le vas dando... le vas ampliando el mundo. Un personaje por ahí arranca y cierra y se queda. Ahí hay personajes que no se mueven... Luis Almirante Brown es un personaje que no se mueve de una entrevista y una actividad que enseña y las canciones. Y con eso alcanza. Simplemente... siempre tiene alguna cosa nueva que está haciendo un taller de cine o un taller de poesía o un taller de teatro o... siempre está como enseñando algo y tiene... arma un movimiento y... y ese personaje no lo vemos saliendo más de ese tránsito, ¿no? Pero los personajes a veces nacen así. O Pomelo nació que era un tipo que lo único que hacía era tiraba todo. Pero... ¡ah! Leía una mesa y la tiraba y decía rock and roll y se tiraba al piso. Era como una... como un estúpido. Después, esa estupidez y esa egomanía se fue puliendo y Pomelo llegó a tener como una carnadura psicológica que empieza a tener su propia aventura y se trata de cómo reacciona el personaje. Entonces, ¿de qué se trata esta semana? Y hagamos Pomelo en un festival de cine. Y él tiene una manera de moverse en un festival de cine. Le va a pasar algo. O va a provocar algo. O Pomelo va a una iglesia anglicana. Algo va a pasar con Pomelo. Porque ya sabés que ese personaje, como tiene su propia personalidad, puede reaccionar de distintas maneras. Y así es como reacciona y se van armando las historias. Y otros personajes tienen como un carril muy cortito, ¿viste? Muy... que no lo pudimos sacar de ahí, por ahí, o que no nos interesó. Y yo... Juan Carlos Pelotuda siempre fue un personaje que tenía una relación con su instrumento. A lo sumo le cambiamos los instrumentos y se quería ganar una mina. Pero no... nunca le vimos más vuelo que ese. No, y de hecho no lo hacemos casi. ¿Alguna otra pregunta? Ya terminé esta. Hace rato.